¡Ajá! 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 Con el corredor de la luz, sin corazón Mientras el mundo explota Más allá de la luz, dorado al sol Que nunca se te apague ese motor Que pronto se te atire el oferido Suena un cañón, ponte a cubierto Mario Esta canción es para ti ¡Es para ti! ¡Ey! 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 ¡Hombre! 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 O sea, me la juego yo ahí con la vaca Me la juego con los toros y no miro los torines ¿Quién es el que me sentí de arriba? ¿Aviva? ¡Es aquí! ¡Mi pata! ¡Mi pata! ¡Eso es polvo, eh! ¡No hay polvo, tío! Pero quédame la puerta. Quédame la puerta. Quédame la puerta. ¡Ahí va! ¡Me cago en diez! La nueva revetada cintra. Música Mario pinta de luz su corazón muestra si el mundo explota Mario sombra de azul dorado al sol que nunca se te apague ese motor Mario pinta de luz su corazón mientras el mundo explota Mario sombra de azul dorado al sol que pronto se te olvide lo peor Mario pinta de luz su corazón que nunca se te apague ese motor Mario sombra de azul dorado al sol que pronto se te olvide lo peor